¿Por qué se requiere esta mayoría calificada? Bueno, más que nada es una cuestión de respuesta de los regidores y las regidoras. Sabemos que en este caso fueron 14 votos. ¿Dura la arrebación ya para la arrebación? Pues más que nada es un posicionamiento político que hace la fracción del PAN. Y bueno, pues hay un posicionamiento también por parte de las otras fracciones. Yo no calificaría que estuvo adorando a eso. Hicieron su posicionamiento político y el objetivo es el resultado de la votación. Al final de cuentas ellos tienen la libertad para manifestar lo que a sus derechos convengan. Yo no califico si está bien o está mal, simplemente hacen el ejercicio de derechos. Gracias. Gracias.